Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente los saluda su amigo Dante González y el día de hoy estamos muy contentos. Estamos aquí después de haber festejado un gran fin de semana. Fue fin de semana de Día de las Madres. ¿Cómo se la pasaron todos ustedes? Aquí estuvimos todo bien. Fíjate que una de las compras que estuve haciendo para regalar, pues precisamente fue una loción Jovan Musk. Un clásico de clásicos que ya tiene décadas funcionando perfectamente aquí en México. Y pues lo compré, lo compré para regalo Jovan Musk para mujer. Es una excelente opción, sobre todo para las señoras ya un poquito mayores de 50 años. Lo reconocen mucho y es un excelente regalo que le puedes dar a tu mamá o a tu suegra o a alguien mayor. En otras cosas había estado yo viendo que me habían estado preguntando que qué opino del layering. El layering viene siendo lo que es el ponerse de varios perfumes al mismo tiempo. Y que conforme se vayan eliminando las capas de perfume se vaya poniendo, se vaya percibiendo el perfume nuevo. Pues fíjate que para mí eso no me gusta, no me gusta mucho. Yo lo que hago es poner mezclar, o sea, mezclar, saber combinar los aromas. Un día puedes usar un desodorante con un aftershave, obviamente, bueno no junto, pero si te pones el aftershave, te pones el desodorante. Y saberlo mezclar para que quede muy bonito el aroma. El otro día, por ejemplo, mezclé Old Spice y me puse un axe floral y combinaba muy rico. Hace pocos días combiné el flor de naranja como aftershave y puse el black de Axe también y quedó muy bien la combinación. Olía muy bonito. Todos me decían que traía muy bonito perfume, pero es una mezcla de los dos. Pero tanto así como el layering, pues no estoy muy acostumbrado a eso. Porque pues siento yo que puedes desperdiciar los dos perfumes. Entonces mejor usar uno, saberlo combinar con tu loción, con tu aftershave y combinarlo con el desodorante que vas a usar hoy en día. Para poder tener una mejor calidad de perfume y que te perciba algo rico y no desperdiciarlo o empalmar los perfumes. Esa es mi opinión con respecto el día de hoy a lo que es el layering, ¿verdad? No sé si tú lo hayas hecho o prefieres mejor combinarlo, ¿verdad? Yo también te digo que pues varía los días, uso un día un perfume, otro día otro y dependiendo de mi estado de ánimo, pues también la hora del día. Pero así de utilizar todo mezclado, pues no me gusta. Pero bueno, esa ya es la opción de cada quien. Yo te doy mi consejo. A mí en lo personal no me gusta el layering, me gusta más usarlo combinadito en diferentes áreas. Y pues estábamos haciendo, como les digo, este reporte especial. Estamos preparando un excelente video para la próxima semana. Y igual durante esta misma semana subo otro. Había tenido un poquito de trabajito. Por eso no los había estado subiendo muchos videos más seguido. Pero ya ahorita vamos a ver qué onda. Y pues nada, seguir adelante, seguir creciendo. Síganse suscribiendo, compartan el video. Vamos a seguir creciendo, cualquier duda. Aquí está. Y pues estamos todavía en proceso. Está creciendo esto. Y ahora aquí estamos. Les mando saludos a todos los que nos ven. Sigan viendo nuestros videos, mis videos. Y pues les agradezco que me hagan el favor de verlos. Y que sigan cada semana aguantando toda la bobería que digo. De mi parte es todo. Se despide de ustedes su amigo Dante González. ¡Suscríbete al canal!